bienvenidos a los resultados de superastro del martes primero de marzo del 2022 con superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta puedes ganar 42 mil veces lo apostado se aciertas cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado se aciertas las últimas tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado se aciertas las dos últimas cifras y el signo astroluna y el número ganador es 5 6 1 4 signo sagitario quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación otros resultados más